Hola, reflexionamos sobre la liturgia del día viernes 26 de junio de 2020. Vamos, como lo hemos hecho, a mirar la primera lectura, también el Evangelio, y al final hablaremos de José María Escrivá de Balaguer, que es el santo del día de hoy. La primera lectura es tomada del segundo libro de los Reyes, al capítulo 25 de los versículos del 1 al 12. ¿Y qué es lo que pasa? La ciudad de Jerusalén ha sido sitiada, fue sitiada, su templo quemado junto con sus casas y el palacio real. Las murallas que rodeaban la ciudad fueron destruidas y el resto de la población deportado. Y solo quedó un grupo pequeño de campesinos pobres trabajando las viñas y los campos. Esto sucedió en el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, con la ayuda del jefe del ejército caldeo. Y pasamos al santo evangelio. El evangelio es del capítulo 8 del versículo 1 al 4 de Mateo. Comienza el evangelio diciendo que Jesús baja del monte, y cuando baja del monte se encuentra a un leproso. El leproso se postra y le pide al Señor de ser sanado. Recordemos que a los leprosos no se le podía acercar a nadie. Tenían que estar aislados, excluidos. Y Jesús se acerca, extiende su mano, y lo sana y lo libera. La misericordia y ternura de Dios se hace presente en Jesucristo, que rompe las cadenas, que rompe incluso las normas, y lo hace precisamente para que el hombre sea libre. Y es que la verdadera libertad viene de Dios. La verdadera libertad está en colocarse el yugo de Cristo, del caminar de Cristo. Uno muchas veces piensa que colocarse este yugo del seguimiento del Señor es un peso, es una carga, pero realmente libera. Y Jesucristo nos está mostrando el rostro verdadero de Dios. El rostro de Dios es bondad, el rostro de Dios es misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Que acoge al mísero, que acoge al excluido, que acoge al necesitado. El capítulo 8 y 9 hablarán de los milagros que realiza Jesús. Es la mano de Dios que obra en el ser humano, que restaura, que levanta, que da la vista, que permite mirar con mayor claridad las cosas. Que el Espíritu Santo nos dé esa fuerza, que el Espíritu Santo nos cubra, para que nosotros podamos también ser sanados, para que nosotros podamos también ayudar a otros a ser liberados con este impulso, esta fuerza que viene de Dios. Bueno, entonces hablamos de San José María Escrivá de Balaguer. Él nace en Barbastro, España, en el año 1902. Sus padres eran católicos muy fervorosos. Eran muy buenas personas y le dieron una educación también muy buena a sus hijos, principalmente en los valores cristianos. Bueno, ¿qué más nos dice de este santo? Él siendo joven, siendo un adolescente, encuentra su vocación. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo encuentra su vocación? Están en invierno, en un invierno muy frío. Y en este invierno, él ve unas huellas, ve unas pisadas, y descubre que es un carmelita descalzo que está pasando. Él, al ver esta situación, al ver este ejemplo de humildad, de entrega a Dios, él queda impresionado, y eso hace que él entregue su vida a Dios, que él decida entregar su vida a Dios. Resulta que en el año 1925 es ordenado sacerdote y en el año 28 funda el Opus Dei. Él promovió la búsqueda de la santidad en la vida cotidiana. San José María Escribá de Baraguer fallece en Roma en 1975 y en el año 2002 San Juan Pablo II lo canoniza. ¿Qué quiere decir canonizar? Canonizar es declarar santo. Leo un fragmento de uno de sus textos del libro Camino en el número 12 ¿Qué es lo que dice? Dice Crécete ante los obstáculos La gracia del Señor no te ha de faltar Pasarás a través de los montes ¿Qué importa que de momento hayas de recortar tu actividad? Si luego como muelle que fue comprimido llegarás sin comparación más lejos que nunca soñaste. Bueno, acá tenemos a este santo y hablar de santidad en este tiempo no está de moda pero qué bonito que nosotros los cristianos católicos y ojalá todos busquemos la santidad que le pidamos al Señor que nos ayude también a buscar la santidad es decir vivir de forma buena vivir tratando cada día de cumplir la voluntad